No tengo dolor de cabeza hurraca, ah no, muy pronto lo vas a tener Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear, malagueña, salerosa Estar tus labios quisiera, estar tus labios quisiera, malagueña, salerosa Y decirte, niña hermosa, eres linda Talla hechicera, eres linda hechicera, como el candor de una rosa Oh Yeah Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza, malagueña, salerosa Estar tus labios quisiera, estar tus labios quisiera, malagueña, salerosa Y decirte, niña hermosa Talla hechicera, eres linda hechicera, eres linda hechicera, como el candor de una rosa Y decirte, niña hermosa